Rusia y Corea del Norte han estrechado lazos disparando las alarmas en parte de la comunidad internacional. El ministro de Exteriores de Corea del Sur mantuvo este viernes conversaciones telefónicas con sus homólogos de Estados Unidos y Japón, en las que coinciden en que el fortalecimiento de la cooperación entre Moscú y Pyongyang plantea, dicen, una amenaza significativa a la seguridad tanto de Corea del Sur como de Estados Unidos. Y Sokaba dicen también gravemente la paz y la estabilidad en la península de Corea y la región. Seúl convocó al embajador de Rusia, su ministerio de Exteriores, para manifestarle su preocupación. El presidente ruso Vladimir Putin dijo ante periodistas que Corea del Sur no tiene nada que temer, pues el pacto con Pyongyang es de carácter defensivo. No obstante, Seúl ha dicho que estudia el envío de armas a Ucrania que Putin ya ha calificado de gran error. Antes de nuestro informativo hablábamos con el analista Ricardo Marquina y le pedíamos su valoración primero sobre ese pacto estratégico entre Rusia y Corea del Norte y luego sobre esa posible respuesta de Corea del Sur. Hola, buenas, saludos. Bueno, es que creo que el acuerdo entre Moscú y Pyongyang supone todo un cambio de paradigma en esta parte del mundo, ya que si antes Corea del Norte podía contar con el apoyo político e inclusión emocional de China, ahora tenemos un apoyo militar robusto y conciso. Esto es, Rusia se pondría del lado militarmente de Corea del Norte en caso de una confrontación abierta con Corea del Sur y eso evidentemente Pyongyang lo va a utilizar para provocar, para sacar ventaja frente a Seúl, que cuenta con el apoyo directo de Estados Unidos. ¿Cómo va a responder Seúl? Esa es la gran pregunta. ¿Va a enviar o no va a enviar armamento? Eso también supondría un cambio muy importante en el campo de batalla allí en Ucrania, ya que el armamento surcoreano, especialmente los blindados, el armamento pesado, los carros de combate, los carros de transporte de tropas, pasan por ser de los más modernos, de los mejores equipados de todo el catálogo internacional. Y es eso precisamente lo que Vladimir Putin quiere evitar, quiere presionar a Seúl para que no se una a ese grupo de países occidentales que apoyan militarmente a Ucrania. Evidentemente esto supone, todas estas nuevas tensiones supone un aumento de la presión geopolítica, especialmente en esa frontera entre las dos Coreas, que pasa por ser una de las más explosivas de todo el mundo.